A los pequeñísimos Robo, para la gente de Sonora Everest, chicos de barrio, para todos los amigos de Don Candela, mi barrio colombiano, toda la gente de Manamoros, Coahuila, todos los buenos amigos de la comarca Lagunera, les enviamos estas melodías, donde quiera que estén por ahí presentes, y en especial también para los musiquitos que ya no están con nosotros, por ahí para Misigua, allá arriba, para Don Lucho Orcaín, y también para el Demendo Carioca. Vamos a enviar la siguiente melodía para que se ponga a bailar y a gozar en esta bonita noche, noche de cumbia de roche, compadre. Para que lo baile, véngase a la baila, este es el último set musical, aproveche, compadre. De lo nuevo, véngase a los cinco. Todas las chicas vienen conmigo, porque les gusta lo que les digo, porque les gusta como el estilo, porque yo soy el papito fino. Y esto, para todos los rostros. En la ciudad cumbia. Todas las chicas vienen conmigo, porque les gusta lo que les digo, porque les gusta como el estilo, porque yo soy el papito fino y yo te lo digo mi hermano. Porque las chicas vienen a mi lado, porque yo soy lo que han buscado, papito fino y yo te lo digo mi hermano. Porque las chicas vienen a mi lado, porque las chicas vienen a mi lado, porque yo soy lo que han buscado, papito fino y yo te lo digo mi hermano. Porque las chicas vienen a mi lado, porque las chicas vienen a mi lado, porque yo soy lo que han buscado, papito fino y yo te lo digo mi hermano. Porque las chicas vienen a mi lado, porque yo soy lo que han buscado, papito fino y yo te lo digo mi hermano. Papito fino, papito fino, yo te digo que este es mi estilo, papito fino, papito fino, arranca que dice que suena. Papito fino, papito fino, yo te digo que este es mi estilo, papito fino, papito fino, ya llegó el papito fino. Hey, yo toca a ti bailar, papito fino, te hará costar toda la gente presente Regresó la furia, la furia rebelde Para Latinoamérica y toda la gente de habla hispana Hey, man, listen to me Todas las chicas vienen conmigo, porque les gusta lo que les digo Porque les gusta con mi estilo, porque yo soy el papito fino y yo te lo digo mi hermano Porque las chicas vienen a mi lado, porque yo soy lo que han buscado Papito fino, estamos esperando y yo te lo digo mi hermano Porque las chicas vienen a mi lado, porque yo soy lo que he buscado Papito fino, estamos esperando Papito fino, papito fino, yo te digo que este estilo Papito fino, papito fino Bambito fino, bambito fino Yo te digo, este es el estilo Bambito fino, bambito fino Ya llegó el bambito fino Es obra de reina Y en la subarca Y para todas las jefas Que la fui de repente Y en el color Bambito fino, bambito fino Yo te digo, este es el estilo Bambito fino, bambito fino Yo te digo, este es el estilo Bambito fino, bambito fino Ya llegó el bambito fino Un saludo para mi compadre ¿Qué onda? Para los Back 3 Un saludote para todos ellos Vamos a continuar enviando saludos Recuerde que este Este baile se está grabando Y para que toda la raza Compre el disco después O si no vaya con el güero Y se lo compra ya Ya mi güero Allá en la esperanza Él va a tener esta producción De la fuga rebelde De este gran evento De la beba Vámonos con este tema Ya estamos listos Y para toda la racita Esto es que baile la negra Y en la comarca lagunera Esto es la fuga rebelde ¿Qué sabor y qué sabor? Hoy me loco con mi negra Bueno, aquí se irán bailando Dicen que está muy cansada Con lo que haceré de hoy Ya me cansé de rogarle Muy lleno, ¿a dónde voy? Le dije una cuanta cosillas Páguese, páquese yo Le dije una cuanta cosillas Páguese, páquese yo Ritmo, ritmo y baila y canta Como me peinaba yo Pobre de minera Por cansada Lo que se perdió Ritmo, ritmo y baila y canta Como me peinaba yo Pobre de minera Por cansada Lo que se perdió Y para el señor de la cámara El saludo, compadre Que se se puede, que se puede Por rebelde Y cuando yo llego al baile Esperaba un reventón De lo primero que veo Casi le desmayo yo Era mi negra bailando Todo mundo alrededor Todos girando y gritando Que ella en medio del salón Todos girando y gritando Que ella en medio del salón Que baile la negra Que siga bailando Que baile la negra Que siga bailando Que baile la negra Que siga bailando Y para Juan y Beba Esa noche en la furia rebelde Que sabor y que sabor Y que sorcumbia Ándale mi Richie Cuando estaba el baile Muy despacio Yo me le acerqué Preguntándole el motivo Que sobra y muy pronto Por lo que le dije Dicen que ya no pudo dormir Yo por tanto peiné y peiné De la que yo me perdí Que baile la negra Que siga bailando 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 Y que bailen las fieles Pura negrita Sabrosa Cumbia Para el DJ Maza Para mi Jairis Y era cumbia Ándale mi güero La raza de la esperanza Vaya claro que sigo en este tema Por ahí que baile la negra Saludando a toda la racita Que nos está acompañando Esta noche La Furia Rebelde Desde Matamoros Coahuila, México Continuamos de aquel lado Compa Claro ya Por acá Por este lado El día 6 de noviembre Vamos a la oliva También vamos a estar hoy En San Miguel Para toda la racita En la joya La raza que le gusta Ir a la joya Recibo un cordial saludo De sus amigos De La Furia Rebelde Vámonos con este tema María por ahí Para todas las marías Hermosas esta noche Y esto dice Y esto para mi suegra Me pasaba Con la querida Me formara Parte de mi vida Pero ella Castilla de roda De roda De roda Y me volvía La lastima La lastima La lastima Me coloco Que la querida Me animé A robarle Para María Y esto Lo que se enojaría Y que tú Sabes Me lleves Me lleves Guapo Y digo Que jamás Me lleves Me lleves Me lleves Me lleves Me lleves Me lleves Yo que la querida Estaba haciendo La buena Pero ya Sabes Que la mía Y yo Con el corazón 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 Y que el culpío Tú me lo darías Hoy no vas a quitar Me pasaba a robarle a María Que formara Parte de mi vida Pero ella Castilla de roda El roda El roda Y me volvía A lastima La lastima La lastima Mi corazón Que la quería Me animé A robarle Tu beso A la María Me llamó Lo que se lo quería Que no brindas Me lleves Me lleves Me lleves O a mí Que jamás 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 Había Había Yo que lo quería Que andaba Haciendo La buena La melodía La melodía La verdad Que era mío Y yo conmigo Con corazón Con corazón Y que algún día Tú me lo darías Y el salón Para Richie Para mí Y para Lupita De la partida Creo que sí Los vagos Állelo 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 Los miris Uy Állelo Bueno A todos los buenos amigos Por allá Para Susanita Que está allá En su casa Ya con su bebé En la panza El tremendísimo güero Que anda palomeando Ahorita Vámonos Pues con más Con más melodías Le mando un saludo Al tremendísimo Luigi Y el Charlie Especialmente A mi terco Vámonos Pues con más Con más melodías Te escucho Por aquel ladito Oye Nunca manda saludos El Getsu Que gacho Déjalo Déjalo Bañado 500 menos Mi Getsu Por no mandar saludos Vámonos Con este tema Para toda la racita Y esto Para todas las mujeres Y C Cumbia Cumbia Y esto Para todas las mujeres Cumbia 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 La mujer bonita Se vuelve injocable Siempre se queja No hay vestidos Ninos Para atraerla Y por eso Y por eso La prefiero veras Porque son las mujeres Y sencillas Eleganza que no lo veas Vale cuanto más Que las bonitas Y por eso La prefiero veras Porque son las mujeres Y sencillas Eleganza que no lo veas Vale cuanto más Que las bonitas Ah pues Bueno importa La belleza exterior Lo que tenga en el corazón De oro Con eso basta Y con las manos Y con las manos arriba Todas las chinas Solteras A ver Y arriba Alzando la cuna La mujer bonita La mujer bonita Llora casi siempre Que la arrepentas Se vuelve injocable Siempre se queja No hay vestidos Ninos Para atraerla Y por eso La prefiero veras Porque son las mujeres Y sencillas Eleganza que no lo veas Vale cuanto más Que las bonitas Y por eso La prefiero veras Porque son las mujeres Y sencillas Eleganza que no lo veas Vale cuanto más Que las bonitas Ah pues Pues mira, mira, mira Hoy la furia rebelde En vivo Adquiere toda la actividad Saludándonos ¡Qué sabor y qué sabor! Se acabó 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 Y donde están Las mujeres solteras Y no se oye el grito Y vámonos con este tema Para todas las chabelitas Compadre esta noche La furia rebelde Sonale mi choco Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela Contigo quererte estar Mi, pero, pero, pero Dame gusto, Chabela Contigo quererte estar Ven Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Vamos a la laguna La tierra de la alegría Para la laguna La tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela Para la laguna Nos vamos mañana, Chabela Para la laguna Acabamos con la furia rebelde, compadre Oye, mi ketchup Y el salón para tu compadre Pollo que está por allá Mira, en la mezcla Cumbia ¡Eh! Ay, Chabela Ay, Chabela Me gusta Chávez, contigo quiero en fiesta rey ¡Cumbia! ¡Anchevera! 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 Nos vamos mañana antes que amanezque el día Nos vamos mañana antes que amanezque el día Para Matamoros, la tierra de la alegría Para Matamoros, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chávez, para Matamoros Nos vamos mañana Chávez, para Matamoros Y nos vamos bailando, pero con la furia de repente Que se murió y que se pongo Y mira como baila Saboroso mi gente, no tiene actividad ¡Esa pata hacia arriba! ¡Hey! 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 ¡Cumbia! ¡Hey! 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 ¡Hey!üble! la gente que sigue la huella sobre los rebeldes ok avanzando a todo bonito para que el tema melodías me da un saludo al tremendísimo el chaparrito de oro europeo más melodía me viene y te escucho por aquel adicto por este ladito estamos al pendiente de todos ustedes y arriba el américa señores y arriba el santo laguna y esto es la macorina saludando por alto a la raza y este tema dice más o menos así compas suena de para toda la gente de Denver el saludo vaya vaya la gente sonora de Aguascalientes saludos a los que compones que se pone que se pone y entonces en vivo la furia repete macorina pom pom macorina ponme la mano aquí macorina pom pom macorina ponme la mano aquí macorina pom macorina ponme la mano aquí macorina pom pom macorina ponme la mano aquí macorina pom pom Soy mi coro Soy mi coro Ponme la mano aquí 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 ¿Y esto que suena, cinco parés? Suena cumbia, ven que se la baila a toda la gente Estamos empezando el festival de cumbia No la pienses tanto y no te va a dar más frío, ¿eh? ¡Eh, jeje! ¡Eh, jeje! ¡Eh, eh, eh! Carmen, se me perdió la cadenita Porque vizó el azareno Eso me regalaste, Carmen Eso me regalaste Eso me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho A ti ya la taré, oh, Carmen A ti ya la taré, oh, oh A ti ya la taré, oh Oye, y una estrella abri en el cielo Lobos tiqui de una comarca ¡Ah, la, 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 la! Carmen, pero me quedando retando Mierito pa' yo, lindo blanco Lo resuelto el cabello, Carmen Él resuelto el cabello Lo resuelto el cabello Y, carre de guerra Y, carrer de arm many Hub got medida confercida Fue de parte de mi vida Carmen, estoy en el ardej Y tuye el azareno Carreiretop Soy el azareno Ay, aguanto y el azareno Con, 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 mm, y entre, bersé Y para Mereñita, Trabajo, y Nostobar Emiliano, con cariño Y para Márquez Lagunera, y eso que suena así mi hermano Carmeto mi dulce carmen, encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía domíctus belle, guardada en barranquillita Guardada en barranquillita, guardada en barranquillita Encontré la cadenita, que no me regalaste Por el visto del lazareno de la Por el visto del lazareno, ahora yo tengo tu retardo Encontré la cadenita, el lindo guayolito blanco Encontré la cadenita, lo que suena un cabello Encontré la cadenita, la tenía domíctus belle Encontré la cadenita, mantén Indititanel, acadenita Sabrosos, . Piesa para que lo bailes En la ciudad pizza Agustina la tropeta Suena la profe Ándale cuñado Sonucho al raíz En memoria maestro Y está Villanueva Esa son cumbia de negros Carmen ¿Dónde lo tengo para repetir? Vamos a mirar salud por ahí para todas las chicas guapísimas Que andan bien peinaditas esta noche Creo que sí, la furia rebelde, emeándole música variada Esta noche para toda la racita que nos está acompañando Aquí en el Club Natividad Saludando a la gente de la partida, gente de Torreón, Coahuila Que nos está acompañando Por ahí la gente que nos está acompañando El Consuelo de la Esperanza, del Olivo, San Miguel, Matamoros De Torreón, Coahuila Vámonos con este tema, saludando por ahí para Allá para las chicas, para Grecia, para Paty Y para Liz que ya se nos perdió Vámonos con este tema ¿Y esto qué dice? ¿A dónde están peinados, papá? A ver quién sube a bailar en esta noche Vamos a subir a bailar a todas las chicas guapas Que quieren bailar con la furia rebelde de este rol, ¿eh? ¡Ey! 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 ¡A dónde estás peinada? ¡Ey! 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 ¡Y de dónde trabajas! ¡Ey! 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 ¡Dime cómo te llamas! ¡Ey! 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 ¡Y qué sabes hacer! Me gusta mucho el baile, me subo a tu tubo Trabajo en la bodega, me subo a tu tubo Tú, 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 tú ¡Tubo, tubo, 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 tubo! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! Báilena, compadre, báilena, el cago es suya por hoy ¿Te habla tu papá? A ver, otra chava que quiera subir, véngase para arriba ¡Epa! ¡Dios! ¡Ey! 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 ¿A dónde estás peinada? ¡Ey! 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 Dime dónde trabajas! ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas! ¡Ey! 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 ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo a tu lujo Les hago table, table y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo a tu lujo Les hago table, table y soy profesional ¡Ey! 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 ¿A dónde estás peinada? ¡Ey! 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 Dime dónde trabajas! ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas! ¡Ey! 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 Para irte a visitar! Trabajo en la bodega, me subo a tu lujo Les hago table, table y soy profesional Trabajo en la bodega, me subo a tu lujo Les hago table, table y soy profesional A ver, vamos a ver qué tal lo bailan ellas solitas A ver, ellas solitas Hágase para acá, mi Carlos Acá las dos solitas, acá de este lado Señores, saquen sus celulares Muchachos, saquen los celulares Rocha, véngase a bailar arriba O le pegan Y ellas bailan ¡Así! Tubo, 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 Tubo Tubo, 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 Tubo ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! A ver, compadre También va a bailar él Tubo, Tubo Sí, háganse a las chicas A ver, las dos chicas le bailan a bailar a él Hágase a las chicas a los dos Y dice Tuvo, 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 tuvo Abajo, 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 abajo Para que vean chicao Por los señores pinche marco no me subí hombre Báilele, báilele, báilele Y báilele bonito Báilele, báilele, báilele Andele pues ahí quedó por ahí las peinadas Para que vean que mi compadre necesita una bailadora acá arriba Ahí lo que se anime, apúntese Apúntese o la apuntamos, ustedes dicen Apúntese o las apuntamos Por ahí el saludo cordial para la racita que lo está disfrutando en esta noche Por ahí el saludo cordial para la racita que lo está disfrutando en esta noche Por ahí el saludo cordial para la racita que lo está disfrutando en esta noche